Explícame qué fue lo que le ocurrió a ustedes. Nosotras salíamos a trabajar a la zona a las 6 de la mañana. Salimos todos los días, ¿verdad? Tenemos un mes trabajando. Cuando salíamos por la calle de la Llega de Carmito, por el centro de León, donde matan a la tianita, en la banca tizia ahí, que está entre la tianita, que ya lo quitaron, y un señor que vende ropa que se llama Santo. El muchacho vino a una pasola a las 6 de la mañana con un abrigo como con capucha, con los carnes, un pantalocito corto, una pasola. Nos sacó la pistola, ahí venía con la pistola en la mano. No estabas echando. Y le dije, déjeme todo lo que tiene. Y yo le dije, mira, mijo, nosotros vamos a trabajar, y lo que tenemos ya es la comida. Y ella tenía una cartera aquí adelante, le quitó la cartera, me quitó el bustico, y yo le dije, mijo, dame la comida que vamos a trabajar. Y me pasó la comida por lo menos. Entonces yo tenía un celular que no era bueno adentro de la cartera. Se llevó la llave, el celular existe, y me dijo, dije, no, porque tú no tenía nada, desgraciado. Y se llevó la cartera, y también le pistió el bustico a la hermana mía, pero le devolvió el bustico porque era la comida nada más. Pero en la carretera que ella tenía, tenía el celular y la llave de la casa. ¿Cuándo sucedió eso? Ahora mismo a las seis de la mañana. Ahora mismo a las seis de la mañana. ¿Cómo tú te encontraste con una patrulla a la policía en Camino? No había nada en Goya de Camino, una maldita atracadera. Todos los días, la policía no está haciendo nada. La policía no está haciendo nada. Han atracado ocho gente. Y mataron a la haitiana también. Y no ha habido un policía a las seis de la mañana ni en la noche para estar por la casa. Ok, ¿y nombre tuyo? María de Carmen Capellán González. Veo que tú estás muy indignada. Te veo indignada, explícame. Nosotras somos hermanas. Ella se llama María de Carmen Capellán. Yo soy Xenia Lucía Capellán. Nosotras trabajamos en la zona. Nos levantamos todos los días a las cinco y media a cocinar. Y a las seis no paramos a esperar la guagua todos los días. Vamos bajando por la calle de Ollacanmito donde mataron a la haitiana. Está la bancatita y hay una esquina. El tipo se apareció antes. Mucho antes. Un rubito, una pasola sin... ¿Cómo se llama esta? De esa hermana, la pasola. De esa hermana, la pasola. Con una chilena. Paso y no lo quitó. Toma el bultico, la hermana mía. Tenía el celular de mi trabajo. Y la llave de la casa. ¿Cómo es posible? Estamos huérfanos. Estamos huérfanos. Aquí no tenemos... No somos nadie nosotros dominicanos. No somos la primera. No somos la primera que atracan. Ocho gente han atracado. La policía no está haciendo nada ya. Permiso. Mataron a haitiana. ¿Eh? Por lo mismo, robándole. La banquera de la bancatita la han robado todos los días. Y todos los días roban y todos los días roban. Yo estoy harta. Luis Abinadé, yo voté por usted. Yo era pele de ista y le di la oportunidad a usted, cuñazo. Soy una mujer trabajadora. Mi marido se murió. Me tuve que poner a trabajar en la zona porque usted me quitó también. La cédula que nos daba la comida, nos la quitó. A nosotros, la mujer pobre. Y te llevaron todo. Y me llevaron todo hoy, coño. Estamos desatarados. Nosotros salimos a trabajar para mantener nuestro hogar. Para no estar ni cogiendo a hombres, ni robando. Y voté por la Abinadé también porque yo era pele de ista. Gracias por ver el video.